Amplia seguridad durante el sepelio de Pacho el Antifeca. Varios accesos entre Cataño y Bayamón fueron controlados esta tarde por la policía debido al sepelio del exponente de música urbana, Neftalía Álvarez Núñez, mejor conocido como Pacho el Antifeca. Núñez Álvarez fue asesinado a tiros el pasado jueves, 1 de junio, en el estacionamiento de un centro comercial en Bayamón. El velatorio tuvo lugar desde el día de ayer en el residencial Juana Matos de Cataño, desde donde salió hoy la comitiva fúnebre hacia el cementerio Portacoeli de Bayamón. En horas de la mañana, agentes de la uniformada junto a Canueve revisaron toda el área del cementerio para poder garantizar que toda esa área fuera segura. El teniente, Elvis Seno, del negociado del tránsito, explicó que la comitiva fúnebre salió por la carretera PR5 hasta el expreso PR22, donde continuó hasta la salida hacia Río Hondo. Ahí la comitiva continuaría por la carretera PR167 hacia el cementerio Portacoeli. No cerramos carreteras, solamente establecimos personal en las intersecciones y salidas, para ayudar a que fluya con facilidad, indicó Seno. Como se había anticipado, los ciudadanos pudieron observar una presencia significativa de oficiales a lo largo de la ruta, particularmente en el expreso PR22. La semana pasada, la comandante auxiliar de la región policíaca de Bayamón, Margarita George Marrero, rechazó ofrecer detalles específicos, pero reconoció que habría una presencia significativa de oficiales, para garantizar que no ocurran incidentes violentos y como parte del plan de seguridad que han establecido en Cataño. La policía destinó oficiales de varias unidades para vigilancia sin incidentes, incluyendo efectivos de la División de Operaciones Tácticas y de las Unidades Aérea y Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA. Los investigadores consideran que dos o más personas habrían participado en el asesinato del cantante, porque en la escena levantaron decenas de casquillos de bala de tres calibres distintos. Tras analizar la evidencia levantada por personal forense y de servicios técnicos de la policía, se determinó que las municiones usadas en el ataque fueron .40, 9 milímetros y de AK-47. Hombre confiesa haberle quitado la vida a hija de dos años. Giovanna Ortiz Soto confesó a las autoridades que abusó sexualmente de su hija de dos años de edad, lo que le causó la muerte a la bebé, según confirmaron fuentes de la policía. Ortiz Soto y la madre de la niñita, quien no ha sido identificada por las autoridades, fueron arrestados, informó hoy la policía. Según fuentes policíacas, en un principio, la menor fue llevada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT, de Guayanilla, de donde fue referida a una institución médica de Ponce, donde se certificó su muerte. Ayer, fuentes de la policía indicaron que personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, y de la División de Delitos Sexuales sospechaban que la bebé había sido abusada sexualmente, por lo que se activó el protocolo para manejar este tipo de casos. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el residencial Bahía, en Guayanilla. Ortiz Soto, trabaja como mecánico y estaba fichado por drogas. De acuerdo con la querella, los padres de la menor la transportaron inconsciente con laceraciones en el pecho y traumas en diferentes partes. Del cuerpo, a eso de las 11.20 am de ayer, miércoles, al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla, donde indicaron que se había caído en el residencial Bahía. En Guayanilla, sin embargo, el cuadro clínico que presentaba no era compatible con lo que observaron los médicos. La mujer será acusada por negligencia en el cuido y protección de su hija. La fiscal, Natalia Zambrana, y agentes de homicidios del CIC de Ponce, están a cargo de la pesquisa de la muerte de la niña. La secretaria interina del departamento de la familia, Cieny Rodríguez, quien además indicó que tomaron custodia de emergencia de la hermanita de la menor, la cual tiene tres años. Mientras que no se le erradicarán cargos a los familiares de un menor de tres añitos, que se le escapó a su abuela mientras ésta calentaba café en su casa en Bayamón. A eso de las 6.20 de la mañana de ayer, miércoles, agentes adscritos al precinto de Bayamón Oeste localizaron caminando solo a un menor de tres años, hechos ocurridos en la calle 12 de la urbanización Santa Mónica, en Bayamón. Según informó la abuela materna del menor, que, mientras ésta se encontraba a cargo del niño y se disponía a calentar café, él mismo se le fue de la casa. Posteriormente, el menor fue localizado solo caminando descalzo y en pañales por un policía municipal de Guaynabo, que se dirigía al trabajo. El menor fue transportado al precinto de Bayamón Oeste. Al lugar llegó su madre de 32 años a recogerlo. Se le dio conocimiento al departamento de la familia, que, en unión a la división de violencia de género del negociado de la policía de Puerto Rico, se hicieron a cargo de la pesquisa. Aunque la investigación del caso va a continuar, no se les radicarán cargos a los familiares del menor. Encuentran otro cadáver en la PR-52. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigan un incidente de persona muerta, reportado a las 7.34 de la mañana de hoy, jueves, en la carretera PR-52, kilómetro 0.0, en San Juan. Según se informó, la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, donde alertaron sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre, que aún no ha sido identificado. Al momento, este caso se investiga como una muerte sin determinar, ya que no presenta signos de violencia visibles y será el protocolo de autopsia el que determine las causas del deceso. Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa. Ayer, miércoles, un hombre también fue hallado sin vida y en estado de descomposición, en un área verde en el kilómetro 13.9 del expreso PR-52, en dirección de Caguas a San Juan. Según la información preliminar, la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, donde notificaron sobre una persona muerta en medio de una situación sospechosa. En el lugar hallaron un carro Honda, modelo Accordi de color negro, accidentado. El agente, Jorge Gómez, adscrito al distrito policíaco, se personó a la escena custodiando la misma. Personal de patrullas de carreteras y autopista Caguas, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación de estos hechos.